Música 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 Estamos en el momento de la carrera muchachos No pero si o no, sinceramente ¿Qué ha pasado? Está ruincito Me voy a alejar porque me estás echando saliva Bajo de la cámara Está ruin Está desgraciado Está desgraciado Pero le vamos a dar una oportunidad Le vamos a dar una oportunidad Yo oí que estaban diciendo que ya no quiere el compañero Jalarlo ahí Mira me ponen un obeso, un desnutrido Y un poquito robusto Pero de tierra Se le dan los cuadritos pero de pelo Miren De tierra que ya te los hace poco No pero guacha Si voy a ganar y voy a ganar Si voy a ganar Bueno pues Entonces quien te va a jalar pues De los besos me van a dar envergüenza Tienen que caer a la calle Te vamos a amar después si pierdes Pero primero vamos a ir a supervisar el terreno Te vas a buscar Te vas a probar después de Chocerealo Chocerealo Que confi que si perdemos después lo ves No bajes por mi Ahí está los sumbros Ahí está la máquina arreglando la calle Ya todos los sumbros Tienen que caer a la pierna Ya ves Hagan la prueba ahorita Le voy a hacer como la Póngase en cada En cada pongan Como siempre Dándole las gracias al señor que los ha regalado Los ha dado chance de andar aquí en el terreno de él Agradeciendo a don Miguelito Hernández Y a niña Elsa Hernández Ahorita estamos Que nos regalan de hacer estas acrobacias acá Pues digo acrobacias porque yo nunca había competido en esto Ya gané dos veces Con una gran talegada ganó ya Ya gané dos veces Esta es la tercera Ya gané dos veces Le gané a las otras bichas Entonces le voy a ganar las pruebas No creo que las gané Pues si porque no tenemos donde Realizar estas cosas Porque no tenemos donde andar Así es Y así es como va a rebajar un poquito la panza que tener Yo voy a bajar un poquito de kilos Para mi chapada ganar Ya estoy así En forma de pelota En forma de pelota No Ya bajé como La roca Como 5 libras Ya bajé pero no bajé de aquí Mirá ¿Crees que suave? ¿Crees que no va a salir de sonras Y llega a perder? Si Ya lo intentó él dos veces Y ellas ni una vez Nada Yo ya gané dos veces Mirá Dumbo Ya gané dos veces No pero ganaste con vergüenza Ya gané dos veces porque ya quemé calorías hermano Bueno ¿Qué tal la van a dar ahorita ya? Bueno pues entonces démosle Asegurando Vamos a iniciar Ponete Winnie Pooh Bueno espérate, espérate, espérate ¿Quién me va a poner freno a la Easy? Como podemos ver allá están las dos modelos Las dos modelos Las dos lindas modelos Saluden a la cámara A que pasen así Para Simón, aquí hay algo arriba Porque le dan aquí y les va a costar subir Bueno No hombre, a ellas le habían dado aquí en el camino Y ya está la calle hecha Porque son mujeres hay que comprenderlas Pero Baja pues Les van a ganar por lo más feo Es que mirá pues juez La motosierra dice que les quiere ganar por lo más feo Para que después no digan que No vas a decir vos que Jaranda Que Jaranda le han hecho porque va por lo más original Por lo más feo sí que te va a ganar No, no, no sé otra cosa Porque yo Yo he ganado las dos veces limpio Yo no quiero juguetes No, ella por eso va a ir por la calle Ella por eso va por la calle más fea Para ganar con lo legal Bueno dale pues Bueno pues entonces arrancando ¿Y quién va a ser el que va a dar el silbatazo? Exacto Vámonos 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 Dele que no ha perdido Dele que todavía no ha llegado Dele que falta Dele que falta Dele que falta Dele que falta Si no termina no hay premio Dele que falta Dele que falta Dele que falta Dele que falta El chokorriza está en la nariz El chokorriza está en la nariz Chokorriza Es que este rato Es que este rato No me estuvo el que va a dar el rato Mira carnal! Me enseñan el de Cuenca. Cuenca también se hizo un raspón. Se ha hecho un raspón. Se ha hecho un raspón. ¡Mira! 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 Aquí viene el raspón. ¡Esperate! Ya le ven a la rocilla. ¡Miren! Esta rocilla ya me ha aplastado la cama. ¿Y este típico que es eso? ¡Ehhh! Este sí merece un Oscar de la Academia. ¡Maja! ¡Qué grave! ¡Aquí hay otro gran raspón! ¡Voy a ver! Como podemos ver aquí todo el elenco. ¡Ahí va pues! ¡Más nada de perdedores! ¡Y ahorita queremos dar los ganadores con los ganadores! ¡Cállate vos! ¡Ey entonces! ¿Ganaron ustedes? ¡No! ¡No! Yo te voy a dar bien honesto. Te voy a decir una cosa. Las bichas te pusieron a parir. ¡Sí! Porque en la ida las bichas llegaron más rápido. ¡Mira pues! En la ida las bichas llegaron más rápido. Lo que pasa es que como la... Llegaron más rápido al suelo. ¡No! ¡La aterrización! ¡No! Porque ellos se fueron a detener hasta allá. ¡No! Ese es el objetivo. Que las bichas entran en la moción. ¡Dejala! ¡Sácate! Las bichas le vieron recto hasta allá. Las bichas estaban por aquel piñón. Lo que pasa es que... No llevaban los frenos. Pues si no llevaban los frenos. Pues si no llevaban los frenos. Le hacía falta aceite pero no quisieron que le midieran el aceite. Lo que pasa es que a las bichas les afectó que en la vuelta no la pudieron dar. No pudieron dar la vuelta. Y el juez si bien bien original pudo dar la vuelta. Siempre la vuelta se la da bien persona. Vos siempre diste la vuelta. Bien original diste la vuelta. No, la verdad no viste. La vuelta ahí alrededor de la... Alrededor de la modelo que teníamos ahí. Porque esta era la modelo que teníamos allá. ¿Y dónde viste la vuelta pues? No. Yo estaba bien bonito se dio la vuelta al juez. Alguien que me llegue así ve yo voy a ir. Bien, yo estaba bien bonito. No, no, no... No, no lo tengo que poner ahí, no lo tengo que poner. ¿Puedo entrar a mi por favor? Gracias, gracias. Ehhhhhh. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Bueno. No te sirves a la perdedora. No te sirves a ver. No. Vaya, no. Que se junten todos los perdedores ahí pues. Que se junten. Ellos por allí pues. Nosotros hemos ganado como 5 veces. Yo 3. Ustedes han perdido. De primera vez perdieron. aquí están los dos meros ganadores aquí si ustedes son perdedores acéptenlo acéptenlo es que entre nosotros dos porque nosotros dos ganamos desde el principio nosotros somos los meros es que ellos van a ser el... ustedes no ustedes ya acéptenlo yo he echado como 15 carreras y los muslos no me van yo sé que dueles hasta la derrota aquí mira y topame una máquina que te dibujo allí pero falta falta la de nosotros aquí mira nosotros como llamábamos hacer algo nosotros dos somos los ganadores porque nosotros dos ganábamos directamente besense pues ustedes son los ganadores ustedes son los ganadores besense mi amor ternurita no pero besalo pues besalo pues yo sé que la nena quiere no quiero es si le pones rojito porque quiere si le pones rojo porque quiere mi amor vení para acá este majele está pegándolo mariposón está sacando a la mujer que lleva adentro no pues no pues si le va a faltar a nosotros dos si lo vamos a dar después te sacas la roncha con el que pierdes como el ganador como el ganador para demostrarles tanto yo que no le ganas a la picha como te va oiga 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 mira pues mira pues no te subas hasta el cielo que puedes caer de porrazo vieja eeeh que que ofensa no te subas hasta el cielo que puedes caer de porrazo vieja ay si bien loca ¿Puedo decirlo para ir para la otra carrera? Ahorita pues Bueno Hielo A ganar viaja Pero perfecta me dijo Rupa Al final vamos a hacer la monta cabrona Ah entonces esto tiene un numerito preparado Se llama la monta cabrona ¿Y ese como es? Monta cabrona ¿Por qué es monta cabrona? ¿Y quién la va a hacer? El hielo la va a hacer El robusto dijo Bueno pues entonces ahorita su camarógrafo se retira Yo sé que van a extrañar esta linda voz Pero lastima Lo dejamos con el feo después Continuamos Aquí con el concurso muy bonito Bonita experiencia Yo realmente me sentí así realizado Como no tuve infancia Ahorita Ahorita vamos a ir con todo Estos videos son muy bonitos Para quien quiera revivir su infancia Si la tuvo o si no pues Vamos a echar gasolina ahorita Si no la tuvo pues lo siento Nosotros no la tuvimos Por ahora andamos realizando este tipo de actividades Muy bonitas De preferencia Pero si alguien quiere revivir su infancia Que venga Y la revivimos aquí con nosotros Hacemos cualquier Cuidadito No porque si 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 No si 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 Estamos viendo ahí pues igual Como grupo salvadoreño A prueba de todo A toda prueba Ya lo habíamos visto Lo demostramos El Salvador Channel Presentando este grupo de jóvenes Muy activos A prueba de todo ahí Diciendo el Cusco Hernández Tenemos ahí al panzoncito de hielo Que por el razón Por la cual perdimos la carrera Pues Y era igual Igual este Con las disculpas del caso Su camarógrafo no pudo ganar Ni a estos arruinados Pues igual Ni a las bichas Bien a las deportas Y le ganamos Este Porque pues somos Somos cosas serias Pues realmente Lo hemos dejado visto Aquí van los perdedores Con perdedores Porque el ganador fui yo Vaya vaya Acláreme pues Quien fue el último Que hizo la última carrera Vaya entonces Y entonces Quien es el que va a ir a la final Quien es el que va a la final Era ya para quitarte la deshonra Pues si es que vos No pero aclarado No es que perdieron Esta es la final Aclarando Quien Este fue la final de la Champions De los tres grupos Quien llegó a la final Yo No es que éramos cuatro Eran dos grupos Los ganadores de primero Fui yo y la nena Y este con el hielo Si Y los perdedores fue este Vos y Alfredo Y el oro con la tilla Pero de esos perdedores Nosotros salimos ganadores Ajá Entonces estos ya hicieron Y ellos llegan al tercer lugar Y ellos llegan al tercer lugar Nosotros quedamos en el cuarto lugar Porque no había otro El cuarto lugar El de la deshonra Ok perfecto Ya si quieren apoyarnos Y quieren que yo gane la próxima carrera Pues metan ahí con todos Juecitos ahí Porque pues si Él es el que Él es el que está en competencia Pues estos bichos Pues igual Están todos desnutridos Igual que estamos Realizando Perfecto Ok Vamos a dejar en suspenso Porque vamos Ganador con ganador Dicen ellos Este Tenemos allá las modelos Pues Tenemos también A Chocurri Por allá está en la sombrita Ah en la sombrita Para la próxima Que les puedan conseguir Una sombrilla Porque se van a requemar Se les va a caer la piel Ok Continuamos Los dejamos hasta acá En suspenso Vamos a seguir después Vamos a desempatar ahorita Vamos a desempatar Estos bichos Que están empatados Dicen Ok Continuamos